Estás escuchando los podcasts de Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio presenta Ciencia Alquimia por Magnitud Radio Por Rodolfo Ramos El espacio para los que prefieren entender y creer. El espacio para los que prefieren entender y creer. El espacio para los que prefieren entender y creer. El espacio para los que prefieren entender y creer. Bienvenidos queridos amigos de Magnitud Radio a esta la 20ª emisión de su programa Ciencia Alquimia. El espacio para los que prefieren entender y creer. Nosotros somos Gabriela Rodríguez. Y Rodolfo Ramos. Quienes les acompañaremos en este camino hacia el entendimiento absoluto. Queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo y productor Gabriel Toledo. También queremos mandar saludos a nuestro amable auditorio. Ustedes son lo más importante del mundo. Porque a través de ustedes la sanación será entregada a la humanidad. No sé si hay algo que quieras comentar Rodolfo antes de comenzar con las preguntas. Pues le quiero contestar a un amigo que me preguntó acerca de una frase de Jesús que dice Los hombres que son del mundo sacan su fuerza de los arcones de los eones. Pero la fuerza que está en ustedes viene de mí y pertenece a las regiones superiores. Entonces dice Los hombres que son del mundo, es decir, la gente poderosa que se enriquece, sacan su fuerza de los arcones de los eones, de la riqueza heredada, de la suerte que los coloca en posición de abusar del poder. Los hombres que son del mundo sacan su fuerza de los arcones de los eones. Pero la fuerza que está en ustedes, a los que les estoy hablando, viene de mí, siendo Jesús el entendimiento absoluto del universo. La fuerza que está en ustedes viene del entendimiento absoluto del universo y pertenece a las regiones superiores. El otro día veníamos caminando hacia el hotel y me pregunta mi mujer ¿Ay no te punzan las piernas y los pies? Y le dije, sí, sí, es cierto y al rato nos va a punzar todo el cuerpo cuando estemos acostados. Pero dime tú, venir así de cansado de llevar a cabo una labor de este tipo, ¿no te sientes bien de tener la oportunidad de poder llevar a cabo este esfuerzo? Claro. Y claro, es una retribución muy grande. Los hombres que entendemos, los seres que entendemos el funcionamiento del universo y nos dedicamos a expandir el mensaje, sacamos nuestra fuerza del propio cansancio. El cansancio y el dolor es lo que nos vuelve invencibles. Del mismo modo, cuando llega el momento de realizar el sacrificio suicida que sublima el mensaje, lo cual no se le exige al científico alquimista, pero si la oportunidad se presenta, el sacrificio dará fuerza al mensaje. Entonces yo me imagino que al llevar a cabo ese sacrificio máximo de ese dolor tan, tan, tan impresionante, también ha de venir un éxtasis cósmico. Eso es lo que yo me imagino al entender que con ese sacrificio se garantiza la sanación de la especie. Y pues bueno, esa es mi respuesta. Vamos a empezar ahora sí con las preguntas, Piojito. Claro que sí. La primera pregunta es de un niño de 14 años en Maracay. Dice, es algo muy increíble y me gustaría saber cómo se siente estar conectado con el cosmos. ¿O puedes verlo en tu mente? Todo lo que tú entiendes puedes verlo en tu mente. Pero esta no es una... Estar conectado con el cosmos implica entender el peligro que la humanidad corre por el proceso de selección en el que se encuentra inserta. Y al mismo tiempo tú cuentas con la esencia que sana a la humanidad. Esto genera en ti la obligación de dedicar toda tu energía de vida a expandir sobre la humanidad la descripción del mecanismo universal. Así es como se experimenta. Así es, amigo. Y la siguiente pregunta es... ¿Cómo nos ayuda la Gnosis respecto a que dice que va a cumplir su acción sanadora? La Gnosis no es una escuela filosófica ni una corriente de pensamiento. La Gnosis es un fenómeno cósmico a través del cual el cosmos como tal sustrae a las conciencias más sutiles de distintos planetas para revelarles el funcionamiento del universo. Y luego estas conciencias ya sanadas, ya purificadas, regresan a sus distintos planetas de origen para intentar hacer entender a toda la especie el funcionamiento del universo para que se sumen en el proceso de evolución cósmica. Antes de que este conocimiento llegue, la especie está infectada con ignorancia existencial y más que nada con los vicios mentales que nacen de la ignorancia existencial. Principalmente la ambición. Cuando cada individuo persigue su propia ambición, el hábitat planetario es devastado y la humanidad se desintegra y autodestruye. Y así es como muere la mayoría de especies inteligentes. Pero la minoría que accede a entender el funcionamiento del universo puede ceñir sus pasos a este conocimiento y en lugar de autodestruirse, sublimar al máximo su energía universal. Así es como la Gnosis lleva su acción sanadora. Y la siguiente pregunta es, si lo más importante es conocer el funcionamiento del universo, ¿por qué no digitalizar tus libros y hacerlos accesibles a un mayor número de personas? Eso es algo que estoy a punto de hacer. Bueno, estoy en proceso de hacer, pero no es algo que se pueda hacer rápidamente ni fácilmente tampoco. Pero sí es algo que estoy en proceso de llevar a cabo. Y esto es un comentario de una persona de España. La verdad, todo lo que dices en tus videos vibra mucho en mí. Le encuentro un gran sentido. Pero no entiendo cómo un ser humano puede llegar al entendimiento universal leyendo unos libros o escuchando a un perceptor cósmico. Ya que un ser humano común como yo, percibe toda esta información a través de la mente y de este plano. Bueno, entonces cada uno se lo imaginará diferente. Y sólo usted o los que hayan logrado canalizar el conocimiento cósmico tendrán o tendrían la información correcta. No es así. Eso sería cierto si fueran sólo palabras. Pero mis explicaciones van acompañadas con ilustraciones gráficas para evitar que ocurra el fenómeno que esta persona señala. Que cada quien entienda lo que quiera. No, al estar la gráfica o la ilustración, pues ya tienes que entender lo que se está enseñando ahí gráficamente. Y esas ilustraciones gráficas no solamente están en mis libros, sino también en el curso gratuito electrónico de alquimia. Y esa es mi respuesta. Y la siguiente pregunta de un niño de 14 años de Maracay. ¿Qué es el infierno o una manera de verlo? ¿Cómo lo responderías tú? El infierno. No hay un infierno como tal. Lo que sí hay es que todo corre desde vacío hacia movimiento absoluto. Todo termina por integrarse o por fundirse en el movimiento absoluto, que es a lo que le llaman Dios y donde en verdad es un éxtasis que nadie podría entender. Y donde permaneceremos un tiempo que también nadie podría entender. Entonces, todo acaba por fundirse en esa esencia superior, pero empieza por el vacío. Y ahorita en nuestra etapa, el cosmos, es el plano más bajo, el más cercano al vacío. Luego está un cuerpo de luz donde también hay un gran éxtasis progresivo y luego se llega al centro de la esfera. Pero este plano donde estamos es el más bajo. Es donde se experimenta el dolor y el sufrimiento. Es transitorio. Todo termina por fundirse en la luz superior. Pero si hay un infierno, es este donde estamos ahorita, amigo. Qué pena. Pero es la mera verdad. Y la siguiente pregunta de una persona en España. ¿Se sabe en qué momento el alma entra en el feto? El alma entra al cuerpo en el momento que el cuerpo toma su primer aliento por un acto reflejo. Cuando no recibe la nalgada del doctor, toma aire y empieza a llorar. Cuando hace, en ese momento es cuando entra el alma, la energía astral al cuerpo. Y la misma persona de España. ¿Es cierto que podemos elegir a nuestros padres y que nos ponemos de acuerdo con almas amigas para reencarnarnos en lugares cercanos o en la misma familia? No, el universo no es objeto de control, sino de entendimiento. Uno no escoge a sus padres ni le toca reencarnar y se pone de acuerdo con otros. Eso no existe. Lo que sí existe es que se reencarna muchas veces, no siempre, ni es una ley, pero sí se reencarna muchas veces en la misma línea genética. Pero no es por voluntad, sino es una condición dada por... Se parece más a la digestión, no se parece a una decisión, sino a una condición que está químicamente dada, como a todo el universo. El universo no obedece una voluntad superior, sino una consecuencia física. Igualmente ocurre con el proceso de reencarnación y el lugar donde nos toca reencarnar. Y el siguiente es un comentario de una persona, bueno, de un video que hace, de un video que hicimos nosotros, se llama Uso de substancias como vía de iluminación y que es Satanás. Dice nada más, cualquier adicción es mala. Yo diría cualquier acción humana es destructiva si no opera en el entendimiento del mecanismo universal y o su difusión. La siguiente pregunta es, ¿qué sabe de Nicolás Flame y la piedra filosofal? Nicolás Flame fue un alquimista, pero cometió el... En algún momento se ve que se deja llevar por la apariencia y busca efectivamente, literalmente, un compuesto líquido, el elixir de la vida eterna, y uno sólido, la piedra filosofal, capaz de transmutar el metal vulgar en oro. Yo veo que no lo estudié muy profundamente, pero me pareció que se deja llevar por ese engaño. Por otro lado, te digo que nunca en este planeta había existido la piedra filosofal ni el elixir de la vida eterna. Ahora yo lo estoy entregando limpio de impurezas. ¿Qué es la piedra? En la verdadera alquimia no se persiguen compuestos físicos, sino etéreos, que son los que realmente sirven. Si yo te entrego una esencia que verdaderamente convierte el metal metal en oro, al mismo tiempo que yo lo van a haber descubierto en otros países. En dos semanas vale menos el oro que el plomo. Entonces ya no tiene ningún efecto. De nada sirve convertir un metal en otro. Pero la piedra filosofal es el entendimiento del mecanismo universal que nos lleva a comprender todas las situaciones desde la perspectiva del metacosmos. Y entonces nos permite sacar de la vivencia una esencia que pueda ser utilizada en la sanación de la humanidad. Y el elixir de la vida eterna, cuando uno entiende el funcionamiento del universo, dedica toda su energía de vida a expandir este conocimiento sobre la humanidad. Entonces se le tatúa en el alma y no vuelve a morir. Solo cambia de cuerpos a través de los siglos, pero ya no pierde conciencia del funcionamiento del universo ni de la misión superior. De ese modo se bebe el elixir de la vida eterna. No te digo que opino de otro nombre propio, porque de todos los nombres propios opino lo mismo. Mejor te entrego esas dos esencias, el elixir de la vida eterna y la piedra filosofal capaz de transmutar el metal vulgar en oro. Esa es mi respuesta. Y bueno, este es un comentario de una persona. Dice, muy interesante el canal. Muchas gracias, agradezco mucho. Pues quiere decir que están asimilando bien la esencia, cuando menos. También son bienvenidos los comentarios negativos. Y la siguiente es, bueno, es un comentario de una persona. Dice, en uno de mis sueños me han dicho que eres un gran profeta y que serás el último. Ah, pues fíjate que esto es algo que quería comentar. Venía yo, este, son muchísimas las veces ya. Han sido muchas las veces de las personas que me han dicho tener sueños premonitorios antes de conocerme. Sí, vaya que sí. Bastantes, ya hasta ni los podría numerar. Entonces, si alguien más me puede hacer saber, pues esto sería un indicador de otra ayuda cósmica. Yo desarrollé, tantos han sido que hasta desarrollé una, pues llegué más bien al entendimiento. Mira, la frecuencia cósmica es tan veloz que rompe la velocidad del cosmos y genera una premonición en quien va a recibir el conocimiento. Solo así se explica que muchos de los que me han conocido tienen antes un sueño premonitorio, antes de acceder a este conocimiento. Hace apenas venía yo regresando de Veracruz y un señor me dijo que dos días, primero 18 años atrás y luego dos días antes de sintonizar los videos. Tuve un sueño donde le dijeron, vas a entender el porqué de todos los porqués en esta vida. Y dos días después llega al canal y ve la explicación absoluta y así han sido ya muchísimos. Entonces, si está ocurriendo esa ayuda cósmica, pues qué bárbaro. Ojalá que se acelere para que se garantice más la sanación. Y la siguiente pregunta es de nuestra hermanita cósmica de México DF. Hermanitos, me pregunto si todo lo que se dice en las redes sociales sobre los extraterrestres es para desviarnos de nuestra misión. ¿Son trampas cósmicas? Bueno, en realidad esta persona es científica alquimista. Ella sabe perfectamente bien que no hay nada de eso relativo a los extraterrestres. La única manera en que dos especies inteligentes pueden tener contacto es mediante este conocimiento. Por eso se llama energía cósmica. Porque es la única esencia capaz de unificar individuos inteligentes en distancias cósmicas. Y esa es mi respuesta. A ver, ¿cuál es la siguiente? La siguiente. ¿Crees que nos dé tiempo? Bueno, sí. Este, es que es larga. Bro, se me murió un familiar y lo quería mucho. ¿Cómo hace uno si quieres que esa persona que está mal y va a morirse sane? ¿Cómo quisiera estar conectado con el cosmos como tú? Y poder comunicarme con él así como tú lo hiciste con Cristo. Pues bueno, regresando de este comercial le doy la respuesta a mi buen amigo. Y no sé si hay algo que quieras agregar, Piojito. No le cambien, amigos. Ahorita volvemos. ¡Vamos! Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca El Instituto Mexicano de Numerología, avalado por la Asociación Mexicana de Numerología Te invita a obtener la certificación en numerología con el objetivo de respaldar, dignificar y profesionalizar la formación en este ámbito ¿Qué valor tiene esta certificación? El respaldo de una organización fundada por la maestra Guadalupe Montaño Registrada entre la Secretaría de Economía que otorga validez legal con más de 23 generaciones de egresados ¿Qué beneficios tiene esta certificación? Un plan de estudios dirigido al autoconocimiento Obtienes un número de registro a nivel nacional que acredita tu formación de manera ética, profesional y con conciencia Adquieres un documento oficial expedido por la Asociación Mexicana de Numerología con valor curricular en toda la República Mexicana Podrás usar tu número de folio para demostrar en tus constancias que eres un facilitador y lector de numerología certificado Además de contar con información disponible en la página web del Instituto Para tomar esta certificación, primero debes cursar el taller tu ADN espiritual a través de los números Desarrollado por la maestra Guadalupe Montaño, registrado en INDAUTO Te invitamos a que visites nuestra página www.institutomexicanodenumerología.com O que te comuniques a nuestro teléfono 6364-6575 Además de visitar la página de Facebook del Instituto Te invitamos a que te certifiques www.magnitudradio.com.mx La hora del café con Eduardo Blanquet Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx La radio online Estás escuchando Magnitud Radio La radio online Ciencia alquimia Ciencia alquimia por Magnitud Radio Illuminati A secret society do exist Illuminati T-T-T-T-T-T Illuminati A secret society do exist Illuminati ¡Suscríbete al canal! El canal de YouTube Frecuencia Cósmica, Facebook Ciencia Alquimia, emisora de radio, Facebook Frecuencia Cósmica a través de Rodolfo Ramos, Facebook el libro La Frecuencia Cósmica de Conciencia Universal, Facebook La Verdad Cósmica, Facebook El Evangelio Metacósmico, Facebook El Tratado de la Humanidad, Facebook Ciencia Alquimia, que es el libro, Facebook El Elixir de la Vida Eterna, Facebook, bueno es el collar Aspersor Alquímico, Facebook Playera Alquímica, y bueno Facebook es el DVD Formación y Desarrollo del Cuerpo Astral, y bueno también Twitter, arroba, perdón, Frecuencia Cosmi, MySpace La Frecuencia Cósmica, Blogger Frecuencia Cósmica de Conciencia Universal, Blogger Cienci Alquimia, Blogger Cosmic Frequency of Universal Conscience, es Skypey Frecuencia Guión Bajo Cósmica, y bueno luego les darán el Whatsapp, y no sé si quieras decir algo Rodolfo antes de comenzar con las preguntas. Bueno mi número es el 044 55 54 18 16 88, también es el Whatsapp, y pues ahí estoy para servirles siempre amigos, entonces vamos a continuar con las preguntas. Esta es una pregunta que no pudimos contestar la emisión anterior, o el bloque anterior, y dice así, Bro, se me murió un familiar y lo quería mucho, ¿cómo hace uno si quieres que esa persona que está mal y va a morir se sane? ¿Cómo quisiera estar conectado con el cosmos como tú, y poder comunicarme con él, así como tú lo hiciste con Cristo? Bueno, pues sí, mira, el entendimiento del mecanismo universal, pues te aleja un poco de esas situaciones porque te lleva a un problema más grande que debes asumir como propio, que es la destrucción de la humanidad, o en el sentido positivo la salvación de la humanidad, la cual quien entiende el funcionamiento del universo está facultado para llevar a cabo, entonces uno tiene que asumir la muerte de sus propios parientes, de sus amigos, incluso antes de que mueran, uno los tiene que matar en vida para acudir a la sanación, puede convivir con ellos, pero eso es nada más un instrumento del que el alquimista se vale para poder operar en el planeta, lo que al alquimista le interesa es la sanación de la especie humana, y pues tiene que asumir todas las demás pérdidas, las cuales muy bien sabes son aparentes. También el periodo de vida humano es extremadamente breve, como para llorar la muerte de otro, antes de lo que imagines tú también ya vas a estar muerto, y nada de eso va a ser importante, lo único importante es entender el funcionamiento del universo, y después hacérselo entender a los demás para liberar a la humanidad de la muerte segunda. Y la misma persona que es un niño de 14 años de Maracay, ¿tú nunca lloraste por alguien de tu familia? Yo he llorado la muerte de familiares, pero ahora mi llanto es por la humanidad, y más que mi llanto, mi acción está encaminada a la sanación de la humanidad. Y la siguiente pregunta de la misma persona, ¿qué te preocupa de la humanidad? Pues que se está autodestruyendo, y no es solamente una muerte la que sufriríamos, sino reencarnamos en un planeta cada vez más contaminado, más podrido, en el cual la vida es más difícil, y así la especie humana va pasando por fases cada vez más degradantes, entre las cuales aparece desde luego el canibalismo, y llega a un punto en que la buena suerte es contar con la posibilidad física de quitarse la vida, porque la especie ya está deformada hasta un grado en el cual no se puede ni para su propia manutención es inútil, y luego la especie puede ser recogida por un virus que se lleva a los pocos restos de la humanidad, pero también hay especies que sufren todo el proceso hasta que muere el último de los integrantes de asfixia, sed o por cualquiera otra de esas causas terribles. Mi acción es la descripción del mecanismo universal para las conciencias más sutiles de la humanidad, y espero que ese sea tu caso también, amigo. Y bueno, las siguientes preguntas es de un amigo de Veracruz, Boca del Río, dice, ¿se puede considerar una esfera de supraconsciencia un universo? Yo considero que eso es a lo que le llaman multiversos, pero todos esos multiversos están dentro del único universo que existe. Y la misma persona, ¿cuántas esferas existen? Infinitas. La misma persona, si se pudiese invocar algo, ¿qué podría hacer? Cuando alguien hace una invocación, un ser humano hace una invocación de un espíritu, pues nada, está invocando a su propia ignorancia, y si se pueden generar ondas electromagnéticas o por el propio miedo, la sugestión pueden ocurrir fenómenos que parecieran sobrenaturales, aunque nada es sobrenatural, todo es natural. Y la misma persona, cuando partas de este plano, quiero pedirte algo como lo que le pediste a tu padre al morir. No es algo que se pueda pedir, a mí no me lo entregó mi padre, sino Jesús me lo incubó hace dos mil años, y no es para la entretención, sino uno solo recibe esa incubación, y ese la transmuta en conocimiento que sea susceptible de asimilarse por la especie. Lo que yo te entrego es mucho más valioso que lo que recibí, es la esencia ya digerida, de manera que puede asimilarse fácilmente, diría yo. Y bueno, las siguientes preguntas del niño de 14 años de Maracay. ¿Los milagros existen? En donde yo vivo, hay unos pastores que aman a Dios y rezan mucho, y según, hacen milagros. Aman a Dios. El amor, lo que se relaciona con Dios, lo que nosotros tenemos más cercano a eso, a lo que le dicen Dios, es el entendimiento absoluto del universo, y la obligación que de ese entendimiento deviene. Todo lo demás no es Dios, sino es sugestión, es superstición, es locura. ¿Para qué sirve rezar y qué son los rezos? Rezar no sirve para nada, más que para distraer la mente. Está de hecho una persona muy querida en una situación muy grave, en este momento. Y le decía yo a mi mamá y a la amiga que nos ayuda aquí en la casa, le decía, recen ustedes que pueden distraerse en eso, pensar que de algo sirve. Cuando menos, pues es un cónsulo, ya rezan, sienten que están haciendo algo. Pues bloquean su mente, no piensan en otra cosa. Pues cuando menos no están como yo, asumiendo que, pues, caray, el mundo es un plano extremadamente cruel. Y nada más, el que reza, pues puede distraerse y pensar que es su Dios. Y ya si las cosas no funcionan de acuerdo a su rezo, dirán, bueno, Dios sabrá, pero de algún modo, pues se distraen. Entonces no sirve rezar para enajenarte eso. Claro, no. En otra forma es lo mismo que drogarse. Claro. Así es.